Desde el cerro, de los cerritos, grabando aquí, miren, aquí está la loma, la loma, la colonia de Estipa, ahí está Buenavista, las granjas, ahí están los bañeros, Viveros, sí que es el madre de allá, Natoto, mira la laguna, pinche zancudos, están bravos, hijo de su puta madre, puta madre, pfff, 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 pfff. La Loma, la gloria de la grima de la madre, es el que es el que dice, ah, Gracias por ver el video.